Como todo un éxito han sido descritas las actividades recreativas durante la Semana Santa en la Laguna de Ticamaya, la cual abrió sus puertas a los visitantes con una amplia diversidad de fauna y piscinas para adultos y niños. Tania Solano, de Gerencia de Medio Ambiente, aprovechó el espacio para hacer mención de los planes y proyectos de emprendedurismo en La Joya Verde. Una muy buena cantidad de visitantes, déjenme decirles que recibimos de Choloma, San Pedro Sula, hasta de Villanueva. Recordando también que muchas familias llegaron a disfrutar de ese complejo turístico, esta reserva natural, agradeciendo a Dios que no hubo ningún incidente, que lamentar, agradecer a los bomberos que estuvieron desde primer momento en ese lugar, para poder resguardar la seguridad de los veraneantes en la Laguna de Ticamaya y la confianza que la familia cholomeña nos dio al llegar ahí. Sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer en ese complejo, ya que la diversidad de la misma es bastante amplia, pero esas cosas se van a ir dando poco a poco. Lo que hemos podido avanzar en un año es evidente, es importante, no podemos desmeritar el trabajo que ha hecho el alcalde Gustavo Mejía, al confiar en la Gerencia de Medio Ambiente para que nosotros manejemos ese complejo. El trabajo también que ha apostado la empresa Enersa a través de la compensación con la empresa Transmaca, que eso nos ha ayudado a liberar un buen espejo de agua, ya que la Laguna de Ticamaya no tiene el mismo fenómeno que la Laguna de Jucutuma. La Laguna de Jucutuma naturalmente ya abre un buen espejo en Ticamaya, es totalmente diferente, hay que estar extrayendo la lechuga. Y posteriormente también tenemos socialización de trabajos con otras empresas para poder generar oxígeno en el agua de la laguna y así disminuir la producción de la lechuga acuática y el mismo lirio acuático. Entonces, las actividades esta Semana Santa o este verano 2023 fueron un éxito en la laguna. Agradecemos también a Doña Leda Pagán, que nos dio la oportunidad de poder habilitar a la población la piscina, una piscina que tuvo un costo para poderla habilitar, pero que eso se subsidió con lo simbólico que se estuvo cobrando a la población, 50 lempiras nada más. Al final, pues, a los adultos se les cobraba igual que a los niños para que ellos pudieran cuidar a sus niños. Entonces, creo que esto simbólico aportó para disminuir un poco ese gasto y, por supuesto, pues, agradecerle a toda la población del sector Ticamaya que estuvieron ahí, que disfrutaron de su laguna y decirles que nosotros como Gerencia Ambiental y como Alcaldía Municipal estamos con toda la apertura de poderles recibir y hacer programas para emprender en la laguna, porque también se puede emprender. Creo que nos quedamos cortos con los productos que se vendieron, pero para nosotros como Gerencia Ambiental es nuestro primer año, nuestra primera experiencia, pero la gente de la aldea Ticamaya o de la asociación de pescadores puede abocarse a esta gerencia para que podamos hacer programas o proyectos de emprendedurismo y así poder seguir promoviendo la laguna Ticamaya. ¡Gracias!